Empoderar a los emprendedores en materia de innovación con la creación de ecosistemas de negocios es otro de los ejes que impulsa el Banco de Desarrollo Internacional. Ana Cristina Cordero emprendió su negocio en tratamiento de belleza hace tres años. Su marca diferenciada e innovadora le ha permitido abrirse en el mercado. Las personas piensan que es de otras partes del mundo y eso es en base a la imagen premium internacional que nosotros le hemos dado a la marca como uno de los factores diferenciadores. Fomentar la innovación inclusiva para acelerar el emprendimiento y convertir a los negocios en exitosos con productos diferenciados y capacidad de exportación es la meta del laboratorio del Banco de Desarrollo Interamericano en los países de América y el Caribe. Ecuador está en un punto muy interesante porque hace unos años no había tantos actores del ecosistema de innovación como hay ahora. En términos de inversión, por ejemplo, investigación y desarrollo con respecto al Producto Interno Bruto, igual que el resto de la región está muy por debajo del 1% cuando en muchos otros países fuera de esta región está por lo menos al 2,5%. Una alianza público-privada y académica entre empresarios, inversionistas, sector financiero, gobierno y sociedad civil capaz de crear oportunidades para dinamizar nuevos modelos y tecnologías. Esta red tiene 150 entidades, tenemos 6 mil emprendedores apoyados. Nuestros emprendedores del año anterior vendieron 50 millones de dólares, generaron 500 puestos de empleo y están distribuidos a nivel nacional. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos.